Respetable señor alcalde municipal y su honorable corporación, compañeros de la autoridad local, miembros del comité COCODE, así también los comités PROFIESTA, señoritas bellezas que nos acompañan, maestras y maestros y público en general, así también los jurados calificadores, tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Pues para mí es un honor de poder saludar a cada uno de ustedes, pues sinceramente estamos muy en medio, pues así yo como alcalde auxiliar de esta comunidad, pues estoy muy contento en primer lugar con Dios y en segundo lugar porque Él nos ha permitido de llegar otro año más de vida y así también nos ha permitido de llegar o de celebrar otro año más de nuestra Feria Patronal, en honor a San Juan María Villanueva. Pues así como ya les dije, pues yo estoy muy contento y esperamos que así están ustedes también, que estén alegres y que disfrutemos nuestra Feria Patronal, como ya les dije. Pues sinceramente estamos agradecidos, tanto la presencia de cada uno de ustedes, estamos muy alegres. Gracias por llegar o por venir, sinceramente estamos muy agradecidos. Yo creo que vemos algunos hermanos o vecinos que vienen de otras comunidades, pues sean cada uno de ustedes también bienvenido y yo pues aprovecho esta oportunidad, ojalá que cada uno de nosotros que disfrutemos nuestra Feria Patronal, pero con una vida sana, eso es lo más importante, así que vecinos de esta comunidad y hermanos vecinos visitantes, pues sean bienvenidos a esta gran actividad, especialmente hoy que es la elección y coronación de las nuevas bellezas. Así que muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Cuántos aplausos a don Félix Agu.